Con un minuto y volvemos a la información con César Berardo desde el operativo interministerial. Adelante, César. Desde el polo educativo René Favaloro vamos a charlar con Marcos Agosti. Marcos, buenos días, bienvenido a Moldes nuevamente. Bueno, trabajando intensamente. Sí, sí, ¿qué tal? Buenos días para todos y todas. La verdad que sí, un placer estar acá trabajando, acercando el ANSES al interior de la provincia. Y bueno, aquí estamos trabajando en este polo educativo para poder cargar libretas, hacer asesoramientos. Hay muchas consultas que no hacen con respecto a los créditos. Cómo se sacan las claves de seguridad social. Bueno, todo eso estamos aquí en el polo educativo. Estamos atendiendo alrededor, vamos a estar terminando de atender 50 personas. Que bueno, esto vamos a evitar que ellos tengan que trasladarse a Río Cuarto. Por eso un poco la política, en este caso de ANSES, del Gobierno Nacional, es acercarnos a la gente para que puedan estar lo más cercano posible haciendo los trámites y no tener que ir y hacer tanto gasto y perder tanto tiempo viajando a Río Cuarto. Cuán importante es esto, ¿no? La demanda, de hecho, es importante y es notable. Sí, sí, tal cual, tal cual. Nosotros estamos viendo una demanda importante con mucho asesoramiento. Por ahí los moldenses van a Río Cuarto, como te digo, y por ahí es simplemente unas consultas que nosotros las podemos salvar acá sin tener que viajar. Estamos viendo que ha mermado la presentación de libretas porque las libretas eran comúnmente la mayor cantidad de trámites que hacíamos. Pero bueno, la merma se debe a que ya la gran mayoría la ha presentado. Pero bueno, nosotros la verdad es que nos pone muy felices salir con estos operativos. Estamos acompañados por personal del RENAPER, para aquellos que quieran consultas con respecto al registro nacional de las personas, y también con el PAMI. Por eso se denominan operativos interministeriales. Así que bueno, los invitamos a acercarse a aquellas personas que quieran consultar cualquiera de estos trámites. Y aquí vamos a estar por lo menos hasta las 13 y 30 horas, vamos a estar aquí. En este caso, ¿se pueden acercar estos operativos con más periodicidad, por ejemplo? Sí, tenemos la verdad que tenemos todo el interior del sur, desde Berrotarán hasta del Campillo, y desde Achiras hasta La Carlota. No tenemos mucho, la verdad debe ser mucho personal de ANSES, no tenemos. Por eso yo soy el que estoy a cargo de los operativos, y soy yo mismo el que me pongo a cargar las libretas, y me pongo a hacer todo este trabajo que por ahí, para nosotros, por lo menos para nuestra institución, es un orgullo poder hacerlo. Es un orgullo. Marco, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, de esta manera continúa este operativo aquí en Moldes. Continúan ustedes allí en Estudios. Nosotros pasábamos de esta manera por el polo educativo René Favaloro. Bueno, César, muchas gracias por la información. Nosotros seguimos de esta manera en la mañana de la radio. Seriedad y compromiso, calidad y calidez. RCM ochenta y ocho, Radio Ciudad. Información a cada instante.